Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a estar mostrando cómo hacer un vego bajo en calorías y otro con todas las calorías completas. Para eso voy a hacer un vego vegetariano y el otro va a ser con carnes. Aquí como miran ya tengo todo preparado, es lo que voy a estar necesitando. Y en uno le vamos a echar claras solamente y en el otro el huevo completo. Aquí tengo mi mantequilla, mayonesa y mostaza. Para uno que va a ser el completo va a ser mayonesa y para el otro que va a ser de bajas calorías va a ser mostaza. Aquí ya estoy derritiendo mi mantequilla, es lo único que voy a necesitar, más o menos una cucharada de mantequilla. Aquí la estoy derritiendo y vamos a agregar nuestros dos huevos completos para el vego que va a ser completo y nuestras dos claras para el vego que va a ser vegetariano. Y aquí como miran vamos a estar haciendo. Y al último les voy a decir cuántas calorías tiene cada uno, se van a sorprender. Y para todo, o sea, puedes comer de todo. Solamente para esas personas que quieren una dieta en bajas calorías, puedes comer de todo, solamente saber cómo prepararlo. Y está igual de rico. A mí no se me hace ninguna diferencia. A mí me gusta, será porque a mí me gusta toda la comida. Este también sabe muy rico, el de bajas calorías. Aquí miren, ya vamos cociendo más o menos los huevos. Este es el de salchicha con jamón. Le vamos a agregar a ese vego que va a ser salchicha y jamón. Y también le vamos a agregar queso a ese vego y mayonesa. Le vamos a untar mayonesa al pan y lo vamos a tostar poquito en la cazuela. Y al otro no le vamos a echar mayonesa. El otro va a llevar solamente mostaza. Bueno, pues ahorita les voy mostrando cómo va quedando. Aquí ya agregué mi pan, que es el vego, como les dije. Estoy usando el vego que contiene de todo. Se llama Everything. Ahorita le voy a echar mayonesa a una parte solamente. Y lo voy a tratar de tostar, pues. Lo voy a voltear. Y a este, como no puedo casi, porque estoy haciéndolo con una mano y con la otra grabando. Este, no puedo muy bien. Así que lo estoy haciendo así como... Pero ustedes ya lo van a poder hacer bien, embarrar muy bien. Porque pues no van a estar ocupados con la otra mano. Aquí lo único que quiero es que se trate poquito de un lado. Y ya para sacarlo, le voy a echarle sus quesos, sus salchichas, sus huevos y su jamón. Y bueno, para... Aquí ya tengo el plato donde voy retirando todo para el vego que va a ir completo. Mi huevo, el otro que es de claras solamente. Ah, me lo estoy dejando que se dore poquito. A mí me gusta el huevo doradito. Entonces, aquí ya le fui agregando las espinacas y los champiñones para que se vayan, este, haciendo. Aquí todavía tengo el vego que contiene mayonesa para el otro. Y lo estoy tratando de dorar. Ya una vez que esté ya listo, lo voy pasando al plato. Y ahorita vamos a armar ese vego. A este ya nada más voy a dejar que esté cosa que quedó. Bueno, que estén pues hechas bien blanditas las espinacas y los champiñones. Para poder empezar con nuestro vego. No le quiero decir vegetariano porque estoy usando las claras del huevo. Ah, sería mejor decir bajo en calorías. Bueno, aquí miren, ya le estoy agregando el jamón, el huevo. Y no se preocupen por usar las manos. Yo me lavo las manos cada rato. Nada más que este video está editado y ahí no miran. Miren, aquí ya quedó el vego que es con buenas calorías. Este, no creo que pueda con una mano. Así que esperen. Miren, ya así es como va quedando, como quedó el vego completo. Y este vego, les voy a decir, contiene alrededor de 600 calorías. Solamente este vego que contiene el jamón, la salchicha, el queso, los huevos completos, la mayonesa. Y este vegetariano, aquí solamente voy a usar una sola pieza de vego. Le voy a agregar mostaza, que es más o menos una cucharadita. Y aquí ya le eché las claras, los champiñones, las espinacas, jitomate y le eché pimienta. Así que aquí está el de más o menos 600 calorías. Ya armé el cafecito. Y este aquí son 180 calorías solamente. Miren qué comparación. Pero sabe bien rico. Les recomiendo que lo intenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!